Yo salí de un barrio, un barrio sin dinero Como hasta el dinero, sin acabar robando Viví en este pueblo, algo más que un reto Yo salí de un barrio, un barrio sin dinero Como hasta el dinero, sin acabar robando Viví en este pueblo, algo más que un reto Yo salí de un barrio, un barrio sin dinero Como hasta el dinero, sin acabar robando Viví en este pueblo, algo más que un reto Viví en este pueblo, algo más que un reto Que esto que yo hago y lo hago por mi mamá Que la música que yo hago, quiero que llegue a la fama Que esto que yo hago y lo hago por mi mamá Quiero que esta música llegue a la fama Yo soy de los gatos y también de los marianos Tengo una familia muy grande y entre dos nos ayudamos Nosotros nos queremos y nos respetamos El que me ha respetado, un tiro se ha llevado Le diga al Señor y a nuestra señora del Rosario Y yo lo lloro, por todo lo que me ha dado Yo salí de un barrio, un barrio sin dinero Como tan dinero, si no acabas robando Vivir en este pueblo, algo más completo Vivir en este pueblo, algo más completo Yo salí de un barrio, un barrio sin dinero Como tan dinero, si no acabas robando Vivir en este pueblo, algo más completo Vivir en este pueblo, algo más completo Viví en el barrio, robando sin dinero Cómo hacer dinero, si no acabas robando Viví en este pueblo, algo más que un reto Viví en este pueblo, algo más que un reto Están locos, los bellacos Los bellacos Viví en el barrio, algo más que un reto